¡Susqueño! 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 Caricias del viento va a ser venido Recuerdos de parejas lo que no te da Todo ha terminado por tu culpa ingrato Tú has mal logrado nuestro cumplimiento Caricias delicia, todo ha terminado Recuerdo, pesares, es lo que nos queda Todo ha terminado por tu culpa en grato Tú has mal logrado nuestro cumplimiento Recuerdo, pesares, es lo que nos queda Recuerdo, pesares, es lo que nos queda Recuerdo, pesares, es lo que nos queda